Hola, soy Lola Belmonte y hoy te quiero hablar de las malas lenguas. Malas lenguas que llamo yo, las malas lenguas. Imagínate que eres un terapeuta que está empezando, que acaba su formación y que quiere empezar a dedicarse y empiezan a preguntar a este, al otro, a su compañero, al otro terapeuta, por aquí, por allá, y empiezan a decirle, ah no, no vayas a hacer eso porque no funciona. Ni se te ocurra perder el tiempo en eso. Entonces, yo ya hice eso y no funcionó. Esa persona solamente te está hablando de su propia incapacidad, no de la realidad tuya. Entonces, lo único que te aconsejo es no le hagas caso, no escuche a esas malas lenguas. Ni siquiera te creas lo que yo te digo, siempre comprueba todas las cosas. Pero mi consejo es, deja de escuchar a esas personas, por muy amigas que sean, por muy familia que sean, por muy cercanas que sean, y búscate un grupo que te apoye, que esté en la misma situación que tú, que esté empezando, pero de una manera, pues, tirando para arriba, no para abajo. Y que si te falta, pues, encuentres personas que te ayuden. Igual que a ti te han ayudado a hacer una formación, hay otras formaciones para empezar a trabajar. Pero en cualquier caso, apártate de la mala lengua y ve por otra vibración de persona. Y nada, si te ha gustado este vídeo, si te ha gustado este consejo, pues, suscríbete a mi canal. Ya sé que estoy de la Belmonte, llevo más de 20 años ayudando a terapeutas, y en el último otro año he creado información en mi página web para unir el marketing con la visión sistémica de tu estabilación. Lo he dicho, suscríbete a mi canal, dale un me gusta, comparte este vídeo, y por aquí, un beso, chao.